Bien, bienvenidos a Pixel Fox Estamos de nuevo aquí en Oxígeno no incluido Y como ven tenemos atravesados a nuestros personajes T-Fox y T-Hope tienen un tubo directamente a través del cinturón Eso es algo muy extraño Cuando comienzas el juego normalmente hay como este bug De que las cosas no están conectadas hasta que, pues no sé Eso adquiere el fluido o hasta que se nota que está conectado el cable Y bueno, siempre pasa en esta clase de cosas divertidas T-Fox no se ve muy contento, de hecho ¿Es que alguien de nosotros está enfermado? Ah, T-Fox, tiene infección Bueno, esperamos que se cure muy pronto Continuemos Habíamos dicho que teníamos el propósito de una enfermería Y estoy pensando, por supuesto, cumplirlo Yo creo que la parte superior en donde vamos a tener más oxígeno Es el mejor lugar Por supuesto, también queremos mantener los estudios constantes y sonantes Tal vez irme por algo más de enfermería O, digo, esta parte de los alimentos ya están Creo que en esa parte no hay necesidad Tal vez sí, irnos directamente con la enfermería Estudiar lo mejor posible ¿Qué es esto? Flow Redirection, Increased Duplicate Moral No estoy seguro que es eso, pero me da un poco de miedo Aquí tampoco Cosas médicas La bahía médica, ¿dónde está? Wow, estoy tardando más de lo que esperaba aquí He perdido un poco de noción Aquí está, perfecto Bueno, ya no hay mucho que estudiar aquí Entonces nos vamos a dirigir en la parte de aquí abajo Todo lo que es programación es muy probable que lo estemos estudiando O vamos a darle full a artes ¿Qué les parece, chicos? Sí, yo creo que eso sería fantástico De todas maneras no vamos a utilizar ahorita nada de esto Tenemos que hacernos a sala médica primero Y luego empezar a buscar geysers Y, bueno, esto tal vez sí lo voy a requerir Ok, entonces no tanto arte Vamos a llevar hasta aquí Creo que es lo ideal Y empecemos, señores arquitectos, a trabajar Vamos a levantar esto Cuatro, perfecto Y aquí otros cuatro No tan lejos No queremos llegar al agua contaminada Y vamos a empezar entonces a trabajar aquí ¿Qué es esto? ¡Pequeño huevo! Eso quiere decir que pronto tendremos una nueva luz en nuestro hogar Además de estas dos ¿Podemos darle prioridad a esto? Sí, sin duda sí Y yo creo que podríamos fregar esto No lo requerimos Vamos a ver cómo estamos en microbios aquí Eh, decentes Nada mal Nada grave Acá hemos dicho también ¡Ah! Por supuesto Tenemos nuestro otro geyser Aquí cómo estamos El gas no está contaminado Y de hecho esta agua sucia tampoco tiene gérmenes Cosa muy positiva También tenemos nuestra fuente de sushi ahí La cual no estamos aprovechando Y por lo que veo Así es chicos Un nuevo geyser Parece ser que esta partida estamos Muy pero muy ricos Y muy suertudos en geyser Ahora que sean útiles Es otra historia Bien podrían ser todos de dióxido de carbono Y ahí estaríamos en problemas Ya tuvimos la mala suerte De que tuvimos un volcán Eso yo ahorita no le voy a encontrar suficiente valor Por ahora El calor por supuesto se puede transformar en energía Eso ya lo hemos visto antes Pero requerimos acero Acero que aún no tenemos Vamos a hacer unas 5 más Hay que mantener eso Y por supuesto Si conectamos estas pilas y estos ductos Va a ser mucho mejor Vamos a darle 7 A todo esto ¡Pum! 7 Listo Aquí excelente Vamos a abrir un poco el camino de este lado Yo creo que vamos a escarbar esto ¿Oxígeno? Tenemos que estar siempre pendiente del oxígeno 1300 Estamos bajando Esto no es una gran señal ¿Qué? Hambriento Pero si he comido ¿Por qué no has comido? ¿Qué sucede? ¿Exhausto? ¿Espalda dolorida? ¿Por qué tengo la ligera sensación De que no tienes cama o algo así? Pero tienes asignada tu cama ¿Qué es lo que habrá sucedido contigo, T-Fox? ¿Te estoy sobreexplotando? ¿Me estoy sobreexplotando? ¿Será esa la situación? ¿No te alcanza el tiempo y la vida? Ok, duerme, duerme campeón Te lo mereces No tengo ni la más remotidad De por qué se habrá dormido ahí De verdad no lo sé Me acuerdo que eso les dije que 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 iba a tomar más tiempo Quería que se almacenara suficiente Pero no me imaginaba esto De hecho, hablando de almacenar Vamos a cancelar este Y vamos a hacer un puente Esta siempre es la mejor forma Ah, ah, perdón Esa es entrada y esa es salida Perfecto Por si tenemos exceso de gas Poder aprovecharlo para otras cosas Por eso estoy haciendo esto Ok Aquí tenemos Apenas vamos a llegar a un kilo Nice Ah, ah Y por cierto De nuevo Se me olvida Eso lo tengo que poner en prioridad nueve Si no, no lo van a hacer rápido Se van a ir a hacer otras cosas Antes que esto Nice Eso quiere decir que ya puede fluir por ahí el No Ah, puse tubería No Ah, joven Santini Joven Santini Muy bien Mucho mejor Bien Así tenía que haber sido desde el principio Y empezamos a generar Electricidad Excelente Todo esto se retroalimenta Ok Ya podríamos destruir esta rueda Bueno Vamos a esperar que se acumule un poco más de gas Ok Aún no hay suficiente ¿Y de agua cómo vamos? Pues por supuesto Tampoco hay suficiente Porque yo eliminé el tubo Por eso Entonces Vamos a solucionarlo con esto Chicos Es importante tomar nota en este juego De qué cosas haces Si no Esto puede suceder Gracias a este senti que es grass Lo acabas de hacer muy bien Vamos a llevar toda esa agua que tenemos acumulada Boom Y oxígeno al instante Como les dije Vamos a hacer otro tubo De gas Uno que tal vez vaya Aquí Bueno Se ve horrible eso ¿Verdad? Vamos a dejar este lugar de estudio Un poquito mejor ¿Ok? Me parece muy bien Comida Pues bueno Ahí tenemos un desastre ¡Y se desasta! Aquí no hemos puesto escaleras Error de mi parte Yo lo sé Y aquí Por supuesto Pues están trabajando en eso ¿Hay una manera más rápida de llegar ahí? Sí Podemos llegar más rápido Uno Dos Tres Cuatro Aquí debería haber piso Uno Dos Tres Cuatro Supongo que esto así Por si las moscas ponemos un pequeño suelo Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Listo Bien Ya está esto mucho más Coherente Tiene mucho más sentido Estamos teniendo oxígeno extra Una fuente de energía Esta fuente de energía Por supuesto Como ven Se empieza a acumular ¿Ok? No queremos que nos pase Que se sature ese espacio Y no podamos seguir Este Sacando hidrógeno Y que el hidrógeno se nos metan Nuestro oxígeno Eso no lo queremos ¿Ok? Digo Puedes siempre tener una pequeña base arriba Para filtrar Y tener todo el hidrógeno Que se escape Pero ahorita no es el punto Por cierto DeFox Eres rápido Eso te lo Te lo voy a conceder Bien Esta Uhhh Expreso Machine Nada mejor que un buen café Para empezar el día Ups Tenemos unas baterías Encerradas Enterradas allá Solucionamos eso Gracias Steve Sigue asalándote Mi reconocimiento Esperemos que haya llegado comida ¿Qué es esto? Quiero package Brine ¿Qué es el Brine? High concept resolution Of sal Dissold Ah Agua salada Bueno Supongo Que Él Vamos a esperar A ver si crece Y nos lo comemos ¿Qué estás comiendo? Bueno Es algo ¿Qué? ¿Cómo vamos? Miren Justo lo que temía Ya se empezó a acumular La ventaja es que en este Ya no hay una prioridad Así que deberían ignorarlo Un tantito Ignorarlo Ok Oh Si La enfermería Cierto Chicos A veces se me van las cosas Este Voy a hacer algo raro Voy a poner otra escotilla Aquí Pero ¿Por qué no la agarró? Ahora si Y voy a pedir Que me escarben Todo esto Todo esto aquí No lo necesito Va a ser más basura En el comedor Lo sé No es nada agradable Pero lo vamos a solucionar Y aquí Yo quiero que me hagan Un piso Este va a ser nuestra enfermería Nuestra enfermería Debería estar De hecho cerca del baño Ahora que lo pienso Tal vez podría cambiarla Sí Digo Voy a dejar que hagan eso Pero yo creo que la enfermería La voy a poner aquí Esto ya lo podemos desmantelar No, 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 no Los cables no Los cables no Ok Ok No pasó nada Perfecto Y vamos a hacer la enfermería En esta parte Junta a la energía No pasa nada Es algo muy sencillo Solo tenemos que poner Una pequeña puerta Poner Techo Y esto Por cierto De decoración Ya puedo hacer muchas más cosas Por ejemplo Estas Las cuales no puedo poner Pero lo puedo dejar aquí arriba Que se vea simplemente bonito No, no voy a subir de nivel todavía Es una trampa chicos Es una trampa No hagan caso a eso De subir de nivel Es más requerimientos Para sus pequeños duplicantes Ah, lo puedo poner aquí en el baño Podemos tener un baño más bonito Aquí tener uno Aquí tener otro Miren que bonito Está bien Me parece muy bien Es adecuado Para estos pequeñines Recuerden que eso No es nuestra prioridad Ok Ahorita lo que tenemos que hacer Es una sala médica La sala médica Te pide Que tengas Un lavamanos Esto es Esto de aquí Tener uno aquí arriba No afecta en lo absoluto Tan sencillo Como hacer la continuidad De estos tubos Si, los tubos se ven mal Eso si tengo que admitirlo Y por supuesto ¿Qué otra cosa requiere Una sala médica? No, no, no Hospital Toilet My Stable My Industry Machine Medical Equipment Ok Supongo que todo eso Lo podemos conseguir acá La camilla La vamos a poner aquí Oh rayos Esto va a estorbar No Si ponemos la mesa A un lado Justo a un ladito Que horrible comer Juntos A eso Un momento Pero no es No es un lavamanos Te pido otra cosa ¿Verdad? Un toilet Ah Necesitamos baños Pero también Voy a requerir esto O sea que esto Lo voy a tener que cambiar De lugar O cambiamos de lugar La zona médica Más abajo A un lado Tienes que pasar por aquí Para llegar a la sala médica No es muy sano Eh Pero supongo que es lo que queda ¿No? Para empezar Vamos a ver Cómo va todo eso Del tubo El agua limpia No va a llegar bien Por allá Si Me suena que vamos a tener Que cambiar este aparato De aquí Donde está Ella Donde está Eli Quien no debería estar Jalando energía Sorry Pero Ya lo voy a eliminar Ahí podríamos mandar Nuestro tubo de agua Ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner entonces Otro de estos Aquí Justo aquí Ok Y vamos a cambiar La salida también Ok Sale por aquí Pero Ah Debí darle la vuelta Si Vamos a darle la vuelta Lo vamos a cancelar Según yo se puede dar la vuelta Espero ¿Se puede? No No se puede Esto es ridículo No importa Vamos a trabajar Con lo que tenemos Ok chicos Esa es la regla Entonces pasamos Este tubo por aquí Y va a subir acá Vamos a esperar Que terminen un poco esto Ok chicos Este Que lo avancen Y de hecho Vamos a ir armando La tubería de esta forma Vamos a destruir Todo este camino De acá Sale No pasa nada No tiene agua eso Gracias 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 Por supuesto Vamos a tener que destruir También esto Lo que necesitamos Es poner un baño Así que no nos sirve esto Es recorrer todo un poco Así de sencillo Gracias Ahora a ti Te vamos a desmantelar Porque no tienes agua Ok Ponemos este tubo aquí Ponemos un puente acá Justo como estaba el otro Pum pum Y pum pum Listo ¿Ven? Era sencillo Nice Y vamos a destruir Toda esta evidencia De lo que existió aquí Alguna vez Solo para comprobar Vamos a checar otra vez De nuevo las tuberías Bien Todo se ve estable Sano Fuerte Muy bien ¿Por qué hay agua acá arriba? ¿Es agua con gérmenes? ¿Es agua con gérmenes? Sí es agua con gérmenes ¿Qué pasó? ¿Será que el tubo tenía agua? Bueno Hay una manera de solucionar esto Lo antes posible Y es Tentándolo limpiar Antes de que siga cayendo en el agua Oh Dios Cometimos un gran error Esperemos esta agua Se pueda ir limpiando Y los gérmenes van a ir muriendo De poco a poco aquí O más bien Se van a empezar a ir dividiendo Tuvimos un enorme error Ok Van a muriendo 3% por segundo No 3 por segundo Bueno no importa Ya limpiamos toda esta parte O sea que hay que continuar Con lo que estábamos Tubos Recuerden Siempre aislantes Siempre aislantes Y supongo que aquí arriba Vamos a tener que poner lo mismo Un toilet Ahora sí Luego vamos a poner La ¿Dónde está la mesa de comedor? Aquí Perfecto Vamos a poner la mesa Acá La camilla médica De hecho debería haber puesto Primero la camilla médica Para saber cómo quedaba Todo esto Y luego Una puerta Y ya para culminar Esto Listo Bueno esto debería ser Más que suficiente Para que este baño Sea funcional Y lo mismo Conectamos todos esos tubos Bien Centro médico Bueno Todavía falta ver Que terminemos Y esto realmente Sea un centro médico Oh Olvidamos un poco De agua aquí Ups No esperaba esto No supongo que ahora Sí lo podemos sacar ¿Cómo vamos? Generador de oxígeno Muy mal Porque no ha llegado agua Pero llegará Llegará Cada vez que vayan al baño Habrá un poquito más de agua Estamos a 1200 Bien Lo ideal sería Buscar otras formas De generación de agua Y aquí está la respuesta Tal vez el episodio de hoy Deberíamos concentrarlo En llegar hasta allá Y sacarle provecho a eso Me suena Me suena Ok ¿Sabes para qué Deberíamos tener esto? Para generar Slime Slime Sí Esto es infinito Cada vez que encontremos Pedacitos de huevo Hay que hacer los tricks Bien Bien Quiero ver esta habitación Pronto Bien 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 Gracias Fantástica como siempre Oxígeno Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Miren ese fantástico aire Qué raro Nada sube Obvio Porque no va a subir Bien Seguimos Seguimos un poco con esto Queremos hacer metal ¿Verdad? Pues requerimos de esto Gracias Gracias por la limpieza Chicos Realmente lo requiero Steve Ay Steve Como en este juego No se pueden poner medallas Si cerramos esto Chicos Si lo cerramos antes Se los agradecería mucho Porque me permitiría saber Si hicimos un buen trabajo Ahí sí o no Tiene sueño Ellie ¿Qué pasa con esto del sueño? Les debería dar más tiempo de sueño Semilla de brezo Supongo que esto Pero no lo vamos a usar Vamos a darles un poco más de horario Veo que requieren un poco más Más de sueño ¿Ok? Entonces ¿Qué te parece? Si Les doy una pequeña siesta A ellos Le vamos a dar una pequeña siesta aquí A ellos Le vamos a dar una pequeña Deja que pase el tiempo Deja que pase el tiempo Gracias Le vamos a dar una pequeña siesta aquí Y vamos a darle tiempo de baño Acá, acá, acá Y acá Que tengan todo ese tiempo Para hacer sus necesidades Y que no haya problema ¿Sale? Ahí está Van a dormir Unos minutos más chicos Para que vean que no soy tan mal jefe De esta colonia Y para terminar Vamos a ver si esto es suficiente Sí Ya tenemos hospitales Gracias Se los agradezco mucho Bien Y funcionales Aquí No, no, no Pero estoy viendo el de gas Gas Eso Ok Y energía Al máximo Nada más hay que ir generando más El exceso de energía Lo podría mandar A otra de estas Que cargara las pilas De aquí arriba Podría ser Bien Gracias Gracias Ely Eres muy estudiosa Por lo que veo ¿Esto de aquí No está contaminando? No Gracias 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 Bien 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 Todo este hidrógeno Supongo que tiene que desaparecer Con el tiempo ¿No? 1500 ¿No está ganando esto? Hmm Ok chicos Hasta aquí llega el oxígeno A ver Antes de continuar Les quiero comentar algo Hay un mecanismo Muy bueno Para destruir El dióxido de carbono Ok Y otros gases Es un sistema De compuertas Mecanizadas Ok De estas puertas Honestamente En este preciso momento No logro recordar Como es Necesito botones Eso si lo recordé Requiero botones Así que Vamos a hacer eso Vamos a crear Nuestro sistema De destrucción De dióxido de carbono Y para eso Requerimos La tecnología Del botón ¿Dónde está? Supongo que en programación Aquí entre Todas estas cosas Debe estar el botón Es un tipo De tile O de suelo Si le quieren llamar Así que tiene Un botón Que hace que Cada vez que tú Pases por ahí Se activa el mecanismo Da una señal Entonces Ah aquí está Esto es lo que requerimos Vamos a ver si podemos Mandar a hacerlo antes Porque de todas maneras El acero Vamos a tardar En generar acero Ok No mucho Pero vamos a tardar un poco Y esta agua Hirviendo Esto seguro que le podemos Dar algunos 83 Wow Está muy caliente Obviamente Cuando entremos aquí Vamos a liberar Un montón de vapor Que va a ser Negativo Para la temperatura De la base La cual por cierto Si se fijan Aquí Este calorcito Ya es cosa seria Ok Pero ya se dan cuenta Que ya no hay la misma cantidad De microbios que antes ¿Por qué? Porque el mismo calor Del conducto Y todo Las mata Verá Aquí va saliendo Un poquito Pero no van a alcanzar A sobrevivir Ok Todas estas van a terminar Muriendo Entonces por ese lado No se preocupen Ah y esto va a seguir Aumentando su temperatura Otra cosa que no les he dicho Por eso está todo Con aislante Porque ese calor No queremos que se escape La base Bien Me encantaría saber Que hay aquí Este parece ser Más un volcán ¿Verdad? No Si es un géiser Dice que no puede Atravesar esto ¿Y será que puede hacer esto? A ver Vamos a darle Alta prioridad Para saber Que rayos hay aquí Oh y no es cierto No lo podemos ver todavía No me hagan eso Es ridículo A ver Otra vez Prioridad 9 Quiero saber Que hay ahí dentro Por lo menos Para bloquear ¿Saben? O sea Destruir unas escaleras Y poner un bloc O lo que sea No sé Pero no me dejen Con esa sensación Chicos Estoy requiriendo De su presencia Uno de ustedes El quien sea Ahora Ellie Tiene food potions Ok Vamos a asignar A Ellie Que descanse aquí Nadie puede venir A descansar acá Aunque tengan 1% O es para salir De la cama Tuplicas Is not used Disconning the yield Of the low Ok Gracias 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 ¿Qué es esto? Steam band Vamos a ver Emite vapor A 280 Gramos por segundo Vapor Ok Metiendo vapor Vapor es bueno Significa agua Steam 500 grados centígrados Uff Aguas De hecho Parece que quiere Hacer irrupción Así que Tal vez lo mejor Sería Bloquearlo Lo antes posible Wow Es vapor Muy caliente ¿De serio Leí bien? Sí Sí Leí bien Tenemos que impedir Que eso salga Ok Prioridad 9 Y de una vez Voy a poner Otro Prioridad 9 Wow Ok Digo Tenemos agua Chicos Yo tengo Una fuente De energía Para eso ¿Ya la tenemos Desarrollado? No Pero podemos Pronto Dentro de muy poco Podremos Gracias Ahora ¿En qué te habías quedado Antes De la interrupción? Ah sí En esto Gracias 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 Chicos Este Gracias Y eso lo agradezco Mucho Tenemos que impedir Que eso se escape ¿Cómo vamos Con lo de los peces? Nada mal Ahí viene Otro posible Paco My disappointment Con eso Supongo Que ha de ser Más que suficiente ¿No? Hacemos un hueco Ponemos un par De escaleritas Y sí Ya van limpiando Excelente Y las conchas Supongo que el cascarón También te lo llevas ¿No? Nice Sí Para convertirlo Bien Estamos progresando Esto es necesario Para hacer acero Por cierto Las Conchas O cáscaras de huevo Son necesarias Para hacer acero Bien Bien Este ya lo descubrimos Ahora tendríamos que descubrir Qué es lo que hay aquí Pero como eso está lleno De gérmenes Creo que Durante un tiempo No vaya a pasar por ahí Veamos el oxígeno Mal Mal No estamos bien Eso les aseguro Bien No estamos De agua Pues vamos a ir regular Me da mucha curiosidad Veniendo por acá Estoy seguro Que podría encontrar Un geyser De agua salada O algo así De seguro Ya lo estoy manejando Con tantas vueltas Por esta zona Pero No logro decidirme Como en qué enfocarme Hace tiempo Que no juego esto Entonces Para empezar La comida Sigue siendo un pequeño problema Ahorita estamos saliendo mucho Sacando mucho alimento Pero No va a ser suficiente Y El dióxido de carbono Ya se está concentrando demasiado Entonces Si ya tenemos el botón Creo que podríamos Comenzar con este plan A ver Creo que va así No me acuerdo muy bien Pero tiene que ver Con algo de esto Luego aquí 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 Y luego La señal ¿Cuál era la señal? Es Esto Se cierra Uno Y se cierra Otro Si Tenía que ver con eso Tiempos Si me hace falta más Programación Pero no está mal Ok Por ahí ya vamos bien Lo siento otra vez Este Fox Pero te voy a interrumpir Requerimos más señales De programación Aquí están Esos son los sensores clásicos Los requiero Ok Por si este Fox Sorry que te cambie De nuevo el plan Ah Volví a darle A los logros Dios mío ¿Habrá algún día Que no le dé a esto? Bien Ahora sí Todos subieron un nivel Si yo le doy esto O esto 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 Moral needs Parece ser que va bien ¿No? Vamos a darle un poco Más de creatividad Al joven Santini Aunque eso requiere Tal vez Más posibilidades De estrés Esperemos que no Nice Aquí van construyendo bien De todas maneras Voy a poner Un pequeño suelo Aquí O no Sin este Sin este Sin este Si alcanzan acá Y sé que hay que manejar Esto delicadamente Nice 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 Pan 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 Programación Vamos muy El chiste es que Las compuertas Cuando se cierren Activan el botón Que da la señal De que las puertas Se abran ¿Ok? Cuando ya se abren Se queda como una O sea El botón se libera Y se Ok Aquí hay un ciclo Yo me acuerdo bien de eso Todavía me acuerdo muy bien Era un método todavía más sencillo Al que yo había Hecho en mis partidas anteriores Que el chiste es que Cuando se cerraba Mandaba una señal De cancelar Y cuando se vuelven a abrir La señal de cancelar Se interfiere Entonces vuelve a hacer este ciclo Y hay un bucle aquí De abrir y cerrar puertas Que me permite Ahí ir destruyendo De poco a poco El dióxido de carbono Por favor que sea comida ¡Ey! Tú eres lo más parecido A la comida Muchas gracias Por cierto chicos Ciclo 40 Y Yo creo que Lo de hoy va a ser Nuestra sala médica Por cierto Esto tiene que estar Hacia el otro lado Gracias Ok Yo me voy a acercar No me acuerdo Cómo era Control A No No era control A Este al Al A No me acuerdo Pero había un ciclo Había un botón para hacer Que todo esto desapareciera Y nada más se viera el dibujito Entonces Tenemos nuestra bahía médica Me gustaría ponerle techo Un techo decente Y eso vamos a intentar hacer aquí No Estoy abajo Estoy abajo Sorry Sorry No No conviene eso O sea Me gustaría que el techo fuera más alto A eso voy Bien Este ya lo podemos cazar Comida Y la ventaja es que los pacos de aquí Ahora nos van a dar sushi de vez en cuando Es un proceso todavía lento No es el ideal Todavía nos falta trabajar en eso Salir al exterior requiere más oxígeno Cosa que no tengo en este preciso momento Hay que ir teniendo cuidado con eso De hecho el oxígeno ya me está escaseando Así que voy a tener que poner otra de estas por mientras Gracias ¿Por qué te sale esa pequeña barrita? ¿Qué tienes? ¡Hambriento! Pero comida tenemos No sé por qué no están comiendo ¿Qué es lo que les hace falta? Veo que tienen para comer de todo O es que simplemente estabas esperando a comer más Bueno también recuerdo que ellos tenían como un alto nivel de ¿Cómo se llama? O sea gastan más calorías de lo normal Tenían el defecto de boca ancha O sea que comen muchísimo Eso podría ser también el otro punto de por qué están teniendo hambre cada minuto Vamos a ver si podemos recoger esto Aún nos queda espacio en bodega Si nos queda espacio Pues bien chicos Vamos a ver que otra parte de la investigación Ya debemos tener eso Así que Ya deberíamos poder terminar con Con, 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 con esto Gracias Vamos a ver si recordamos bien esto Ok chicos Hay que poner una línea de señal Ok Ok Y tenemos Este Cuando hay señal verde Reactiva green señal Continuo green señal For a moment time Input Receive Freak Ok O sea es Convierte la señal Positiva en negativa Ok O sea cuando está abierto La convierte Señal negativa Puede ser que eso sea Lo que estamos buscando O sea por ejemplo Si mando a parar a alguien aquí No sé Por ejemplo Tú Sé que ibas para allá Pero quiero que te muevas Aquí Quiero saber cómo cambia el botón Ups Cuando hay un peso Qué raro No pesas nada Tú ¿Por qué será Que no funcionó Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Una puerta Aquí Y aquí Vamos a ver Qué pasa Ok Y ya con eso Vamos a ir jugando Con la programación El chiste es que Esta Se cierre Primero Y luego Esta Luego que se abran Y sucesivamente Así Ah También tenemos que sacar Toda esa basura Bueno supongo que va a salir Ahorita que terminemos De construir Y listo Bueno Ese es mi proyecto Para el próximo episodio Hoy ya llegamos Al ciclo número 40 No es nada malo Los episodios van a ir Yendo cada vez más rápido Y tenemos la fortuna De que ya tenemos Una estación médica Cosa que vamos a requerir Porque va a haber Contaminación alimenticia Por el accidente que tuve De hecho quiero ver Cómo vamos en microbios Ya casi desaparecen Unos cuantos Están estancados Pero bueno Esta agua la vamos a requerir Para consumo humano Así que Es bueno tener Es bueno saber Que vamos a intentar Eliminar eso Ok A ver Quiero ver si se pone rojo Cuando lo terminen de construir Si es que lo terminan de construir Buenísimo eso Nice No veo que el botón Haya cambiado A ver si con eso Supongo que vamos a tener que Buscar algo aquí Ok Hay algo ahí Que no me está cuadrando Y lo voy a tener que Investigar después Por ahora Vamos a dejar el capítulo Por aquí No sé Luego entro a los foros O intento investigar Cuál era el método De nuevo Mi primo creo que es el que Conoce mejor esto Y lo veremos Para el próximo episodio Mientras tanto Espero que lo hayan disfrutado Recuerden que se pueden suscribir Para continuar viendo Cómo progresa Esta pequeña colonia Y a ver si no Meto la pata Porque llevo muchísimo Sin jugar este juego Ok Entonces Nos vemos Hasta pronto Chau